Sale la Argentina, entrega la pelota por la derecha para Di María, se viene como puntero, buena figura Angelito, Di María para Messi, Messi debe tocar con Depolse, adelante con Enzo, va al pase para Enzo, Enzo Fernández por la derecha otra vez a Di María, Vengalés, 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 ahí está Di María, cambiándola para Messi, pígale Lionel, pígale, ¡Gooooooool! ¡Gooooool! ¡Argentino! ¡Messi, Lionel Messi! El remate abajo, sobre el caño izquierdo, inatajable para Ochoa, en el momento en que Argentina salió a buscar la gloria definitiva de quedarse en el campeonato del mundo, cuando la Argentina inclinaba la cancha a Lionel, tenía que ser Messi, el hombre del vuelo más alto, tenía que ser Lionel, el asombro del mar de ojos azules de Dakar, tenía que ser Lionel, el que haga caminar por un principado de sueños, a estos hinchas que se cuelgan del aire para celebrar un triunfo importantísimo para el equipo argentino, fue Lionel, al grito de pígale, pígale, que sacó el tiro abajo, al caño izquierdo para decretar la victoria parcial, que será definitiva en un rato del equipo argentino, Messi y Argentina, uno, México, cero. Eso que marcaba Víctor Hugo, que siempre lo está mirando Di María, Messi le dio la pelota justa, el remate cruzado de Messi, y México que se quedó quieto esperando el empate, liga el gol de Lionel, Argentina arriba de México. Aparece la pulga en el momento de mayor necesidad para la selección, tenía el dominio geográfico del partido, tenía la tenencia, le faltaba efectividad, le faltaba patear al arco a la selección, precisión y determinación en el capitán argentino, golazo en el momento justo de Leo Messi. Polonia, 4, Argentina, 3, diferencia neutra, Arabia Saudita, 3 menos 1, México último con un punto. Rodrigo de Polno, sí, Otamendi, sí, va también el Cuti Romero, atención con este córner, pelota puesta para Messi, Messi a Enzo Fernández, amaga, tiró a colcar, viene gol, ¡Gol! Argentina, Enzo, Enzo Fernández, recibió la pelota a la izquierda dentro del área, la colgó para la derecha, le dio una curva maravillosa y perfecta, inolvidable, el arquero quedó a mitad de camino y la pelota se metió también contra el campo izquierdo para que el estadio de Catar sea un delirio. Los catadores del fútbol saludan al gran fútbol argentino, ahora decidiendo volcar el partido en forma clara y contundente, Argentina le gana a México, 2 a 0, era el partido, sufrieron para eso, para gozar de esta manera, sufrieron para que tengamos ahora este estadio colgado del cielo de Catar para celebrar un triunfo magnífico y estupendo. El segundo gol, el necesitado y el anunciado segundo gol, lo convierte Enzo Fernández, colosal lo que ocurrió con el equipo argentino en el segundo tiempo por carácter, por fútbol y por definición, Messi y Enzo Fernández dan una victoria que ya es inolvidable y definitiva, ahora sí, Argentina 2, México 0. El sello de Enzo Fernández acompañando a Messi que había hecho el primer gol a los 18 minutos de la segunda etapa, 41 minutos abrió el pie, la clavó en el ángulo y Argentina le dice a México, estoy claramente arriba tuyo. El jugador que estaba en su mejor momento, Argentina con carácter, decisión y el golazo de Enzo Fernández, empieza a respirar tranquilo en el final del partido frente a México. Tomá bien, tomá llave, campeona entre Gins y Ginebra por su calidad superior. Tengo malas noticias. En la selección, Víctor Hugo.